Bueno mi gente, muchos de ustedes me conocen, y para que no me conozcan, soy Huayquín el paciente, apodado por usted mismo la bandera de Camagüey, pero hoy estamos trabajando con este niño que tiene un talentazo, tiene un talentazo inmenso y estoy fortaleciendo de manera tal que la cultura se recubita, coja fuerza y recoge fuerza, y que las personas valoren estos talentos, por favor. Ahora mismo va a cantar, y ustedes, ustedes mismos van a sacar sus conclusiones si el muchachito tiene talento o no, ¿ok? Dale, va picando. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe, es que no sé cómo decirle que me cuesta dejarle. Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate, es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie. ¿Están viendo este talentazo en vivo, caballero? Esto es Cero Autotune, grabado con un teléfono de mis mismos dispositivos. Quiero, ¿saben qué? Quiero que todo el mundo comparta este video, se tocan los corazones y compartan este video, que es un chamaquito que está empezando de cero, ¿qué ya tú tienes? Bien, dile tu nombre ahí a la gente que te están viendo ahí. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro, entonces caballero, ya saben, el T-Way Kid por aquí, vamos a apoyar a Daniel Alejandro, compartan ahí y estamos activos, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!